si fuera a una adhesión razonable y a una discrepancia alturada. Pero eso no quita estimar dos situaciones que siempre quiero resaltar. La cosa juzgada se refiere a ese fallo y que no afecta a fallos anteriores. Y nosotros, la mayoría, tiene una opinión distinta de cómo se ha valorado el derecho penal, el derecho penal internacional, cuáles son los efectos que tienen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de tribunales penales internacionales. Últimamente, acerca del principio de legalidad penal, hay un extraordinario pronunciamiento del Tribunal Especial para el Líbano, del año 2011, presidido por uno de los más eminentes juristas del mundo, don Antonio Cacese, que determina una línea que, por cierto, no ha seguido el tribunal en cuestión. En todo caso, es... ...los fallos de la Corte Suprema se respetan, los fallos de la Corte Suprema son firmes, los fallos de la Corte Suprema tienen un sentido específico. Este no es un fallo de carácter general que cambia a fallos anteriores. Jurisprudencia es vinculante y menos puede afectar otros fallos anteriores. Dicho esto, quiero agradecer a todos ustedes por su comprensión, pero igualmente invitar a una sana discusión con la prudencia que el caso exige, pero siempre bajo los lineamientos que me he permitido expresar. Estoy absolutamente convencido que los jueces supremos que han dictado este fallo lo han hecho con entera voluntad, con imparcialidad en cuanto corresponde y han aplicado su propio criterio jurídico, el cual, por cierto, no comparto, pero debe respetarse y merece todo ese criterio. Muchas gracias. Mucho más cauto que las otras personas que se han pronunciado sobre este fallo, el doctor San Martín no comparte los resultados de esta sentencia, pero le da un carácter legítimo al fallo de la Corte Suprema. Lo cual es curioso y habla muy bien de San Martín, porque respeta un fallo de esta sala penal permanente, precisamente de la Corte Suprema. Ha llamado a la población a evaluar este fallo de manera...